Música Soy Adolfa Teortúa, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro proyecto para la rectoría es un proyecto colectivo, la universidad que queremos. En primer lugar, reivindicamos el carácter estatal y la misión específicamente pedagógica de nuestra universidad. Queremos posicionarla en donde se merece, para que sea interlocutora de primera línea en asuntos pedagógicos nacional e internacionalmente. Nos proponemos una universidad para todos, democrática, con participación. La rectoría volverá a las 72. Vamos a tener la apertura total. Nos proponemos una universidad de cara al país, con una rectoría de cara a la universidad. Una universidad comprometida con la paz. Tarea de primer orden para la universidad es la formación de maestros y maestras con calidad y dignidad. Creemos fundamental para la universidad, en este momento, entrar a participar de muchas de las ideas que circulan a nivel nacional con respecto a la formación de maestros. Creemos que la universidad debe estar allí, debe actuar, debe estar presente. Trabajaremos para hacer de Balmaría un sueño hecho realidad, pero también para hacer de todas nuestras sedes una casa digna. Estaremos muy pendientes también de actualizar a la universidad en materia tecnológica. La universidad debe ir acorde con su tiempo. Una universidad que valide su conocimiento ante la sociedad. Una universidad con investigación de punta. Nos proponemos una universidad para la alegría en términos de bienestar, en términos del campus, que logre resolver los conflictos que tanto nos han afectado. Con respecto a las recientes propuestas del Ministerio de Educación, vemos muy importante el recuperar el punto central que debe ocupar la educación y el maestro. Saludamos ese redescubrir del maestro a que se ha referido el ministerio y nos parecería muy importante el redescubrir la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra universidad cumple ya muchos de los lineamientos nuevos que se fijarían para la formación en licenciaturas. Nuestras licenciaturas son a cinco años, nuestras licenciaturas tienen su eje en la práctica docente. Tenemos que profundizar en la segunda lengua, pero atención, necesitamos presupuesto. Y necesitamos presupuesto para ampliar la planta docente, para ampliar la planta de empleados y trabajadores, para trabajar conforme el país lo necesita, para construir una educación vinculante para un país en paz. Gracias por ver el video.